Soy Miko, el micófono Buenos días, soy Miko, el micófono Vamos a ir a buscar gente para hacer la inter... Hola, soy Miko, el micófono Estoy otra vez en las calles para hacer la pregunta del día de hoy ¿Qué opinas sobre la comida? Vengan, vamos a ver a quién entrevistamos Tírale la gana, tírale la gana, tírale la gana Oh, calcetín con rombos man ¿Cuál es el problema? Esa cosa se cree paño de cocina Soy un paño de cocina No, no lo eres Sí lo soy No, no lo eres Que sí Que no Pero entonces, ¿qué soy? Hace años que busco mi nombre y mi identidad y aún no la encuentro Intenté sin ser usted ¿Acaso no ves que no eres absorbente? Ella se cree que es bufanda y no es Sí No Sí No, por favor Me tiro Tírate Ya Ahí voy Uno Tírale No Sí No puedo ni caerme Hola, hombre invisible mudo Qué bueno que viniste Qué agradece, usted sabe que siempre es bienvenido a este programa Explíquenos brevemente por qué se creyó Bueno, no se puede hablar así No se puede entrevistar así Creo que el hombre vendrá en otra ocasión Parampán Parampán Oh, fue lo más divertido que han visto en su vida, ¿no? Muchas veces los niños no saben qué hacer con su pelo Por eso el ser humano debería ser pelado ¿O no, Carla? Por supuesto Por supuesto Se ahorrarían muchos problemas como el que reporteamos hoy para el club de los alegones ¿Vamos a tu nota? Ya Prueba, Juan Carlos, mira, está exquisito, fíjate Con chocolate bañado Yo jamás comería eso, Tulio He visto cómo lo hacen ¡Al aire! ¡Pero, weón! Prueba, prueba, prueba Juan Carlos, está exquisito esto, fíjate Yo jamás comería eso, Tulio He visto cómo lo hacen ¡Al aire! A mí me gusta andar de pelo suelto A mí me gusta andar de pelo suelto A mí me gusta andar el de pelo... Me gusta el pelo, me gusta el pelo suelto ¿Qué miran de la comida? Ah, es lo que... Está la moda, ¿eh? Sí, está súper in Mira mi traje Mira el mío A mí me gusta andar de pelo suelto A mí me gusta que me digan suelo Me gusta todo lo que sea pelo Invito a todos mis ídolos de 31 Minutos Soy Juan Carlos Bodoque Y esta fue La Nota Verde Estos fueron los 31 Minutos Soy Tulio Triviño ¡Ay, Tulio! ¡Estamos al aire! Nos encontramos aquí, afuera de la residencia del Presidente de la República Para 31 Minutos, soy Mario Hugo ¡Tap, tap, 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 tap! ¡Este es el ranking top de Policarpo! ¡Soy Mico el micófono! ¡Y esta fue la encuesta de la calle! El conflicto entre Salsania y Jordania No sé qué pasó ¡Fui, el pato Donald! ¡Rigo buena onda! ¡Soy Aloely! ¡Ay, Miriam! Soy Miriam Soy Miriam Hernández El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me entregan sus brazos Y también hago un tren ¿Aparecido está ahí? No, aparezco La pañoleta, la pañoleta Que es la misma Soy Juan Carlos Bodoque ¡Eles Juan Carlos Bodoque! Tan, 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 tan ¡Ah! ¡Ya sé quién es! ¡La Calceta Ninja! ¡Tampoco! ¡Este es un super calcetín! Que... Me equivoco, perdón Pienso que me gusta mucho la televisión ¿Qué haría si fuera invisible? Eh... Espera, ¿quiere bueno? ¿Qué haría si fuera famoso? Te equivocaste ¡Escupe, escupe! Oye, cuidado, tengo la piel delicada ¡Escupe, escupe, escupe! ¡Tengo derecho a un abogado y a mis ojos! ¿Qué le da vergüenza? A mí no me da vergüenza nada ¿Pero entonces? ¿Por qué está colorado? Mmm... ¡Soy así! Así era ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¡No sé! ¡Chao! Creo que este es un trabajo para mí Te pegaste en la cabeza Un poco ¿Y a quién le van a contar Si yo soy el jefe? ¡Ajajajaja! ¡Acusenme! ¡Acusenme! ¡Ay! ¡Miren como tirito! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedito! ¡Ajajajajajaja! ¡Acusetes! ¡Acusetes! ¡Cara de cohetes! ¡Cinco panes! ¡Y un bonete! ¡Ajajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Soy un abusador! ¡Legitimo! ¡Ajajajajaja! ¡Ajajajajaja! ¡Ajajajajajaja! ¡Crují! Y ya estamos con Juan Carlos Vodó, ¿qué, qué? ¿Pero qué pasa aquí, Tulio? Es esta maldita máquina de risa, Juan Carlos. Se suponía que iba a... Había un niño que se llamaba Tarea. La profesora dijo, Tarea para la casa. Y Tarea se fue. ¿Qué le dijo un poste a otro poste? ¡Poste de bien! Había un perrito que se llamaba... ¡Hoyito! ¡Soy el payaso clavito! ¿Pero cómo se hablaba? Ya, no, no, no. ¡Soy el payaso clavito! ¿Qué pasó? ¡Soy el payaso clavito! ¿Pero cómo se hablaba como mujer? Y ahora, y ahora no. ¡Soy el payaso clavito! ¡Pero cómo, si tenía voz de mujer! Es que tengo muchas voces. Bien, en el programa de hoy veremos... Pero, ¿dónde está la salameca contra los tíos papi? Todo niño tiene el derecho a expresarse libremente... ...y a decir lo que se le dé. ¡La reverenda gana! Y a molestar a sus compañeros. Y a burlarse. ¡Aprovechen este derecho! ¡Ejo, veo, veo! ¡Que siga el derecho! Y yo, un calcetín para saltamontes. Y yo parezco un conejo de pascua. ¡Y yo parezco una pelusa! ¡Ninguna corbata me va a quedar buena! ¡Oh, me duele la espalda! ¡Estoy muy pequeño! ¿Qué tiene que ver? Mejor que nosotros vayamos a comerciales... ...y volvemos con la nota verde de Juan Carlos Bodoque. ¡No, no, no! ¡Como coanimadora! ¡Me niego a que siga apareciendo ese conejo amargado! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ningda, gana, 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 gana! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! 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 ¡Ah!